hola qué tal bienvenidos a mi canal de youtube les saluda rey ríos en otro vídeo más en el día de hoy estaremos preparando una riquísima receta sangría de guayaba pero antes de ir al vídeo quiero acordar de que se suscriban a mi canal y que le den un like veamos a continuación los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta néxtal de guayaba hojas de menta fresas quina vino tinto y licor de naranja veamos a continuación la mezcla de los ingredientes licor de naranja mezcla de guayaba licor de naranja limón la mezcla de tortủ y listo Mezclamos. Miren lo exquisita que se ve esta sangría en guayaba. Ya tenemos la sangría envasada. Ready para ubicarla en la nevera. Comenzarla a enfriar. Y pues vamos a preparar un vaso con sangría. Le podemos echar. Un pedazo de fresa. Le podemos echar algunas hojas de menta. Y esto es una bebida sumamente refrescante ahora que tenemos el verano. Salud. Exquisita esta sangría. Hasta nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!